21 mundiales, 42 partidos. Nos vamos al 13 de julio de 1930. Nos situamos en el primer mundial de la historia, el de Uruguay, que fue premiado con la sede de Organizarlo debido a sus éxitos deportivos tanto en los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam en 1924 y 1928 respectivamente. La elección del país sudamericano no agradó a muchos y los equipos europeos hicieron una especie de boicot, viajando tan solo cuatro de ellos a Montevideo, Yugoslavia, Bélgica, Rumanía y Francia, todos ellos en el mítico barco El Conte Verde, en el que también viajaba el trofeo de la diosa Ike. El 13 de julio dio comienzo el mundial con dos partidos que se iniciarían a las 3 de la tarde, el Estados Unidos-Bélgica y el protagonista de este vídeo, el Francia-México. El partido debía disputarse en el Estadio Centenario, construido precisamente para este campeonato, pero las obras del Coliseo Uruguayo aún no estaban acabadas y se jugó en el Estadio de Peñarol, que era el de Pocitos, al que solo acudieron poco más de 4.400 personas. El partido tuvo la historia de que en él se marcó el primer gol en la historia de los Mundiales, y nuestro protagonista fue el francés Lucien Logan, jugador empleado del Sochaux, un equipo muy vinculado eternamente con la Peugeot. En el minuto 19 de partido, Logan empalmó una volea tras un centro de Liberti y puso su nombre con letras de oro para siempre. El partido acabó 4-1 para los galos, con muchísimo mérito, ya que el portero de los franceses se lesionó poco antes de la media hora y al no haber sustituciones, los europeos jugaron con 10. Muchas voces dicen que Logan jugó esos últimos minutos como portero. No es cierto. Es una de las leyendas urbanas que iremos dismintiendo en estos vídeos. No siempre fue un héroe Logan, que incluso fue prisionero de los nazis en la Segunda Guerra Mundial durante tres años, y fue un hombre olvidado hasta 1990 que, con motivo de la celebración del Mundial en Italia, unos periodistas transalpinos rescataron al primer goleador de los Mundiales y, a partir de ahí, su fama se acrecentó y llegó incluso a ser nombrado hijo predilecto de Besançon. Logan solo marcó un gol más con la selección en los 10 partidos que jugó con los galos, pero fue el único superviviente de esa selección de 1930, esos valientes que vio ganar el Mundial a su país en 1998 y consiguió que su nombre jamás se olvidara para los enfermos del fútbol. De que no se acuerda nadie, es de Bartolomé McGee, el escocés que anotó el 1-0 para Estados Unidos ante Bélgica, pero por cuatro minutos su nombre quedó olvidado. Si quieres saber más historias de los Mundiales, sígueme. Gracias por ver el video.